10 y 35 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de jueves 29 de agosto ya? Ya sé que algunos estarán contando los días para irse de vacaciones, el día 2, el lunes o quizá el domingo ya. Y otros contando los días porque se acaba el mes de agosto y hay que volver a la rutina. Y precisamente de la vuelta a la rutina y de la vuelta al cole vamos a hablar en los próximos minutos. El inicio del curso escolar 2024-25 en Castilla y León está ya a la vuelta de la esquina y el 6 de septiembre, el próximo viernes de la próxima semana, se abrirán los colegios para los alumnos de educación infantil y primaria de la comunidad. Son días intensos para recabar material, para tener todo listo, preparado para iniciar un nuevo curso después de las vacaciones. Y nosotros lo vamos a hacer, acercándonos en unos instantes hasta Todoútil, aquí, en la calle José Zorrilla, en la capital segoviana. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Aunque sería más correcto decir que Todoútil se desplaza hasta los estudios de Vía de Radio porque estamos aquí con su propietario, Roberto Manso. Buenos días, Roberto. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por hacer un alto en el camino en unos días que para vosotros, hablo yo de vacaciones, para vosotros estos días son súper intensos, ¿no? Al menos la última semana, esta última semana de agosto. Sí, pero lo cierto es que nosotros preparamos la campaña desde febrero y prácticamente en verano ya empezamos a vender cosillas, pero está todo preparado completamente desde mayo. O sea, que no nos pilla el toro a nosotros. Hoy hablando de enciarros, el toro no os pilla. Los toros de cebaragago los coges ya con muchísimas ganas porque es un toro, no sé si difícil de torear una época como esta para vosotros. Bueno, la verdad es que está muy concentrado. Diciste que empiezan el día 6 los niños, pero es que el día 2 empieza la IE University, el día 9 empieza la Universidad de la UBA, el día 12 empiezan ya los institutos, luego después van empezando distintos ciclos de música y demás. Entonces, la verdad es que el mes de septiembre es completito, desde el lunes ya, y nosotros estamos ya preparados con todo para... Sabemos lo que se va a vender porque llevamos ya muchos años, tenemos todas las cantidades y todas las novedades de todo lo que prevemos que se va a vender y, bueno, pues creemos que estamos listos. ¿Cómo evoluciona el mercado en un asunto como este que parece que es un clásico ya, no? Que siempre vamos, decías tú, sabemos lo que se va a pedir, lo que se va a necesitar, pero ¿cómo os vais adaptando a las novedades? Porque es evidente que, no sé, bolígrafos, lapiceros, rotuladores, todo esto, marcadores, se tiene, pero cada año aparecen productos nuevos o no sé, y si quieres luego hablamos de modas, porque supongo que en esto también habrá, ¿no? Sí, siempre hay modas. Es verdad que en los colegios siempre piden lo mismo, las mismas marcas, los profesores dan un listado normalmente y siempre es lo mismo. Ahí es muy fácil de prever, puede cambiar alguna cosilla. Pero luego ya están las cosas un poco de capricho, que si la agenda, que si las mochilas, que si los cuadernos, y ahí ya sí que hay modas. Ahí, lógicamente, la gente quiere, dependiendo de sus gustos, tener mucha variedad para elegir. Nosotros la tenemos porque tenemos siempre, todo el año, 500 modelos de cuadernos y, aparte, traemos la novedad. ¿500 no es una exageración? No, 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 porque date cuenta que... No es una manera de hablar, es una realidad. Cada modelo tiene su rayado, hay como 20 rayados diferentes, 20 tipos de pasta, 20 tamaños, 20... O sea, hay muchísimo. Al final multiplica, si digo 500, pero seguro que son más. Y luego, si encima hay personajes y modas que van saliendo, pues lógicamente procuramos tenerlos, aunque eso ya es un nivel de precio un poco más caro. Y en las mochilas, en las agendas ocurre lo mismo. También va un poco por modas y por gustos y procuramos tener de todo, de toda la variedad de precios, de tipos, para que se adapte a cualquier edad y a cualquier gusto. Yo creo que todos los oyentes que nos están escuchando, sean de la capital o no, porque también supongo que tenéis mucho público de provincias que viene aquí hasta la capital, conoce todo útil. Le voy a decir, todos lo conocen. Pero si alguien no lo conoce, he de decir que estamos hablando de un comercio de proximidad y yo creo que es un ejemplo de supervivencia, ¿no? De estar pegado al público, al pie de la calle y dando respuesta a todas esas necesidades. Porque ahora, siempre que hablo contigo, al final acaba saliendo el tema de las grandes superficies, de internet, la venta por internet, ¿no? Es complicado, pero ahí estáis, dando el callo todos los años. Sí, la verdad es que durante el año cuesta vender cosas porque son cosas que no son tan imperativas como la campaña escolar. La campaña escolar nosotros lo tenemos muy fácil porque ahí en internet no tenemos competencia. Las listas del callo, a nosotros nos traen las listas y nosotros se las buscamos, se las metemos a la cesta, les damos a elegir lógicamente entre varios productos y se lo damos muy fácil. Eso no se puede comprar por internet, no puedes comprar un bolivic, una caja de tal, una de cual, porque te vale más el transporte que el producto. Exacto. Ahí sí que tenemos una ventaja. Y respecto a las grandes superficies, sí, lo gordo lo tienen, pero el detallito de todo lo que piden en la lista, la enorme variedad que tenemos nosotros de todo, eso no lo tiene ninguna gran superficie. Es decir, y por si alguien, insisto, no os conociera, vosotros dais ese servicio de ir casi a medida, a la compra a medida de lo que le piden en un colegio concreto, en un centro concreto. Sí, nosotros lo que pedimos es que no venga todo el mundo el día punta en la hora punta, pero dentro del horario normal... No el día 5, ¿no? Claro. No el día de antes. La gente normalmente que trae lista, pues viene a las 10, a las 11, a una hora normal y nosotros le ayudamos a buscar todos los productos, porque es verdad que como son tantos y tan pequeños, pues le cuesta encontrarlos. Entonces nosotros les vamos ayudando y al final se va al cliente muy satisfecho. ¿Hay alguna manera de hacerlo un poco con previsión? Es decir, que os dejen la lista y recogerlo después o algo así, o no sé si... Sí, sí se puede hacer. Hay gente que nos la manda por e-mail. De todas maneras, nosotros ya tenemos la lista de los colegios que la suelen publicar en Internet y ya más o menos tenemos preparado por zonas el material y tardamos muy poquito en buscarlo, o sea que no hay problema. Leía yo el pasado viernes, en el Día de Segovia, un artículo de investigación de nuestro compañero Marcelo Galindo, que hablaba de los costes que tiene un alumno en este inicio de curso. Igual que en otros ejercicios decía el artículo, el centro elegido será un factor relevante a la hora del precio final, con diferencias que ya superan los 1.500 euros anuales por estudiante. En concreto decía la vuelta al cole en la comunidad, en nuestra comunidad va a costar a los padres entre 650 euros, si hablamos de un colegio público, con gastos solo en material escolar, libros y equipamiento deportivo o 2.300 por alumno, si es una escuela privada, con todos los gastos que eso conlleva, incluido también transporte y comedor. Son cifras altas. Hay tantas diferencias si es un cole público que si es un cole privado. Bueno, la principal diferencia son los libros de texto. Yo, aunque este año ya no nos vamos a dedicar tanto a los libros de texto, sé que en los colegios privados piden libros un poquito más caros que en los públicos. Y luego ya está el patrimonio que tenga cada uno y lo que quiera gastarse en los diversos elementos. Porque es verdad que cuando te piden una marca concreta no tienes más remedio. Pero cuando te piden un estuche y tú puedes elegir, hay gente que escoge el barato, otros el caro, con las mochilas lo mismo y la ropa exactamente lo mismo. Cada uno en su presupuesto. Yo lo preguntaba porque en vuestro caso también habrá una horquilla amplia de precios en las que se pueda variar. Lo digo para que nadie se asuste. Al final tenéis productos para todos los bolsillos. Sí. Tú date cuenta que agendas, por ejemplo, te pueden pedir en el colegio una agenda sin especificar. Nosotros tenemos de 1,80 o tenemos de 7 euros. Cada uno se puede gastar en función de su presupuesto y en función de su gusto. Nosotros procuramos de todos los productos tener bastante variedad, sobre todo todas las marcas, y también tener producto económico. Porque tenemos también mucho cliente que va a por el producto de pleno precio. Asesoramiento, variedad de precios importante y productos imprescindibles. Situabas tú las agendas. Eso es un imprescindible para empezar el curso, ¿no? Sí. Hay colegios que las dan, pero cuando no las dan, la verdad es que si una agenda no se puede manejar uno en el colegio y casi todos los colegios e institutos la exigen. Y si no la exigen, yo la recomiendo porque es una manera de tener ordenados los estudios. Y en la universidad también se venden muchísimas agendas. Porque estábamos, decía yo, el día 6 comienza, pero hay que tener en cuenta que la universidad también empieza el 2 en la IE y el 9 en la UBA. O sea que el lunes ya... El lunes ya estamos a tope. Hoy y mañana ya estoy recibiendo visitas de los estudiantes. Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, las agendas las empezamos a vender a lo largo del verano porque es verdad que tenemos toda la variedad que existe, pero luego se van agotando y es un producto que no se repone. Entonces la gente procura venir pronto a comprarlas porque de eso siempre hay escasez. Estamos, son las 10 y 43, el comercio ya está abierto, todo útil está abierto hasta ahora. ¿Qué horario mantenéis estos días? Bueno, durante esta semana todavía estamos de 10 a 2 y de 5 y media a 8 y media y luego ya durante todo el año de 10 a 2 y de 4 y media a 8 y media y los viernes mañana y tarde. ¿Hasta cuándo cole...? O sea, los sábados, perdón, los sábados mañana y tarde. Yo voy a preguntar hasta cuándo coleaba un poco la vuelta al cole, utilizando ese sonido también tan parecido, porque arrancamos muy pronto, empezáis a preparar en mayo, pero supongo que habrá alguien que se vaya retrasando un poquito. ¿Hasta cuándo se considera o cuándo dais por cerrada la campaña? O sea, hasta el puente de octubre se vende bastante, luego durante todo el mes de octubre todavía la gente sigue reponiendo, siguen en los colegios, siguen pidiendo el blog de dibujo, el blog de música, la flauta, la calculadora, más o menos hasta Navidad todavía se venden bastantes cosillas, porque la gente, claro, hay muchos que no pueden comprar todo en septiembre, entonces lo van comprando a lo largo de los meses según van cobrando su sueldo. Entonces, pero como tal, el puente de octubre es el final de la campaña. Oye, ¿qué clásicos se mantienen de por vida desde cuando tú y yo íbamos al colegio y siguen estando ahí? Decías tú, un bolivic, por ejemplo, eso continúa, o un borrador de Milán, una goma de borrado. Eso es lo que más se vende, es lo de toda la vida y lo que más se vende. Cierto es que hay cosas que yo, por ejemplo, en mis tiempos no había el corrector de cinta, que es una cosa hoy que es imprescindible, ni había el post-it. Eso se vende muchísimo. Ya son muy antiguos y se venden muchísimo, o sea que, y es verdad que los folios no son igual que los de antes, son más gruesos, son de otro diseño, los cuadernos son de otro diseño, pero los elementos son casi los mismos, lo que cambia son los diseños y las calidades. Y las calidades, pero un borrador es el borrador de siempre, ¿no? Es el mismo. No sé si ha cambiado el formato, el material. Nada, igual, igual. Ahí tenemos, por supuesto, otros muchos de personajes, de muchas formas, pero al final el que se vende, la Milán 430. Sí, bueno, pues esos son auténticos clásicos en la vuelta al cole que se puede encontrar en Todoútil. Pero además, si hablamos de informática, ¿tenemos también un apoyo ahí? Sí, porque los colegios ya están pidiendo muchos tablets, pendrides, nosotros pendrides vendemos muchísimo a principio del curso, lo que he dicho antes, también las calculadoras, piden auriculares para las tablets. Bueno, todo el tema electrónico nosotros lo trabajamos bien. También en Todoútil tenemos otro tipo de productos que no son papelería, como es la telefonía móvil, tenemos todas las secciones para la vuelta a casa, digamos, la ferretería, la droguería, etcétera. Luego tenemos otro tipo de secciones, como son las fotocopias, que es un complemento y que prácticamente es lo que más se mueve del día a día durante todo el año. Y tenemos servicios como cambio de correas y pilar de relojes. O sea, nosotros nos movemos, queremos dar todo un servicio completo, que el que vaya a la tienda no tenga que ir a otro sitio a buscar cualquier producto. Claro, hemos empezado por fechas por el colegio y ahora íbamos a abordar precisamente eso que tú nos hablas. Ya es la vuelta al cole, pero la vuelta al hogar, que precisamente ahora también es una temporada fuerte, vuelve uno de vacaciones y se quiere poner al día en todo lo que ha dejado sin hacer antes, ¿no? Supongo que todos esos elementos del hogar se encuentran también concentrados en un comercio como todo útil. Es decir, tenemos servicio para todo. Aunque vayamos a comprar los materiales del cole, podemos rematar la compra. Hay gente que compra los calcetines, hay gente que compra un barreño. Nosotros tenemos muchos estudiantes por la zona en la que estamos, de la UPA, que viven cerca y que alquilan pisos cada año y vienen a comprar, digamos, el piso completo, o sea, el tendedero, la fregona, etc. En las sartenes, todo. Entonces nosotros lo tenemos. Aparte de comprar los rotuladores VOS, pues compran la sarten. Y es la ventaja que tenemos, que estamos aquí al lado de la universidad, en pleno centro de Segovia, y que damos un servicio completo de las cosas básicas y a primer precio. Si hacemos un poquito de historia, ¿desde qué año? ¿Cuándo abrió el cierre todo útil? En 1997. Ya va a hacer 27 años y, bueno, no sé cuánto aguantaremos, pero de momento estamos a tope. Procuramos seguir teniendo de todo. Ya, lógicamente, con los años de experiencia nos adaptamos a las corrientes, a las modas, a lo que pide el consumidor y, bueno, pues atendemos la demanda de lo que se nos pida. Decía yo antes que no solo en la capital, sino tendréis muchos clientes que sois, para ellos, su referencia de provincia, ¿no? Sí, desgraciadamente en la provincia prácticamente no hay tiendas de este tipo donde puedas comprar de todo y entonces muchísima gente, incluso de Cuellar, del Espinar, etc., viene gente porque, aunque solo sea un día al año, pero es donde sabe que va a encontrar en media hora, ha completado todo lo que necesita. Comodidad, servicio, precio, variedad. ¿Ese es el concepto que se tenía cuando abriste el comercio, cuando arrancó todo útil? O, también te pregunto, ¿cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy? Pues mira, el comportamiento del consumidor, lógicamente, ha ido evolucionando, pero es verdad que para nosotros es mucho más difícil ahora, porque antes cualquier cosa que trajera lo vendías. Ahora no, ahora hay que aislar muy fino, hay que ser adivino, hay que prever lo que vas a vender y lo que no te va a copiar internet o la competencia enseguida, o sea, hay que ser un poco un gurú de saber cantidades, productos, etc. Pero bueno, ahora es más difícil llevar un comercio. Antes era todo, pues, oye, da igual lo que trajeras, no se vendía más, porque literalmente no cabía. Ahora ya hay que ser un poco más fino. Que al final en los stocks, ¿no? Oye, tienes en la cabeza el dato de cuántas referencias tenéis, porque... Pues yo siempre he dicho que unas 10.000, pero no sé exactamente. Pero posiblemente más, ¿no? Sí, 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 seguramente, porque además van cambiando. Además, hoy, como digo, un corrector, hoy le tienes de una marca y mañana, por lo que sea, viene otra, una novedad o algo que sale mejor del precio, y tienes ya, vas acumulando referencias sin quitar las anteriores, al final sí que superan las 10.000. Pero lo que sí demuestra tu experiencia, Roberto, porque nos lo has contado algunas de las veces, que la diferencia o el factor diferenciador de un comercio como todo útil está en el servicio, en la proximidad al cliente, que elimina o que juega contra esa frialdad que encontramos en las grandes superficies. Es verdad que las grandes superficies, incluso las tiendas de cadenas que te venden, sí, unos productos muy bonitos, pero que tienen cuatro cosillas. Al final tienen lo básico, pero de cuatro artículos. Nosotros lo que vendemos es eso, variedad, servicio, atención al cliente, profesionalidad, y que estás al lado, es que puedes venir andando prácticamente desde cualquier sitio de Segovia, si vienes desde la provincia, tienes un parking, que siempre hay sitio, tienes la zona azul, que siempre suele haber sitio, que bueno, oye, que para aparcar el coche media hora, pues tampoco tiene un coste importante. Entonces, nosotros tenemos accesibilidad, que es importante. Bueno, pues un lugar visible, cómodo, desde luego, para llegar en coche o andando, y para llevarse absolutamente de todo. Hemos empezado por la vuelta al cole, pero hemos terminado completando todas las necesidades del hogar o cualquier pila que necesite para el reloj. Sí, eso es. Absolutamente, lo encontramos todo. Sí, sí, sí. Y sobre todo, una de las cosas que más movemos en los móviles, porque incluso tenemos, todavía conservamos de la antigua esencia, el servicio de compra-venta de móviles. Ah, sí. Es solo para los móviles, pero si alguien nos trae el móvil usado, le compramos, le reformamos y le vendemos también, usados nuevos. Tenemos los dos modelos. Y es una cosa que también se mueve mucho en la tienda. Oye, sé que tu cabeza está siempre funcionando o buscando novedades, decías antes, en productos o en servicios, pero todo útil engloba tanto que hacia dónde puede evolucionar, qué más puedes ofrecer. Pues es complicado, porque yo a lo largo de los 27 años no tiene nada que ver la línea que tenía antes a la que voy teniendo ahora. Nos hemos ido adaptando a las tendencias del mercado y la verdad es que es verdad que cada vez hay más difícil, porque cada vez hay cosas que están copadas por internet, cada vez hay más tiendas especializadas o en regalos o en determinadas cosas, cada vez hay más franquicias. Los supermercados grandes, como dices tú bien, venden de todo ya. Entonces, pues bueno, nosotros nos vamos a centrar en lo que nos pida el cliente y de qué va a la tienda. En lo que no se vende, pues lo vamos retirando y lo que se sigue vendiendo, pues lo potenciamos. Bueno, un experto en las necesidades de los segovianos. Así te podíamos definir, casi. Eso es, sí. Yo sé perfectamente cómo evoluciona el comportamiento del consumidor y procuramos adaptarnos, lógicamente. O sea, que me imagino cuando van los universitarios, que decías, alquilan un piso y van allí, se llevan todo lo necesario para montar la casa, casi te preguntarán a ti, oye, que voy a necesitar, ¿no? Sí, bueno, ya depende de lo que tenga ya de origen su casa, pero sí, básicamente son siempre las mismas cosas. Bueno, yo creo que en esta conversación hemos trasladado esa cercanía que tiene un comercio como todo útil, ese servicio que nos ofrece, esa proximidad, y ya lo saben, ¿dónde están? José Zorrilla, número 30. 30, con parking al lado, si quieren, o la posibilidad de aparcar en zona hora, que para un ratito tampoco es un desembolso grande, está en una zona muy cómoda. Así que además de poder caminar por José Zorrilla, tomarse un café, hacer la compra y disfrutar de Segovia. Así es, yo ofrezco ir a todo el mundo, que no vayan en horas punta y que así les ofrecemos un mejor servicio todavía. Pues recordar que es momento de comprarse la agenda para ver todo lo que tenemos que hacer en este próximo curso, curso escolar también, pero curso en el hogar, curso en el trabajo, todos lo necesitamos y hay que tener una agenda a mano, que eso es importante. Antes de decir, lo recalco porque has dicho antes que se acaban rápidamente y luego no encontramos la que queremos. Así que estos días adelante, si tienen que ir con la lista del cole con ese material, pues se lo preparan. En todo útil, Roberto Manso, ha sido un placer, como siempre. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias por la cercanía, cerca de los estudios y cercanía personal que siempre nos demuestras atendiendo. Gracias. Muchas gracias a ti. Y que vaya bien la campaña. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!